Adoro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir En mi luna, en mi sol En mi noche de embar Ay, 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 hoy no más Ay, échale mi capas De la sierra Y otra vez Capas Y cánchate, mi Lupe Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Te adoro Te adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir En mi luna, en mi sol En mi noche de embar Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía 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 Vida mía Vida mía Vida mía